Más allá de los números que puedan aparecer, es impactante la cifra. Yo creo que a todos nos tiene que ayudar a pensar qué estamos haciendo con la vida. Entonces, la posición de la iglesia siempre va a ser igual. Es decir, hay vida desde la concepción, por lo tanto, estamos atentando contra una vida humana en cada aborto que hacemos. Yo creo que todos tendríamos que tener un llamado a la reflexión en un país que tiene esa cantidad de abortos. Entonces, no hay mucha reflexión más allá de seguir apostando por la vida y seguir tratando de convencernos de que más allá de que estamos atentando contra la vida, está haciendo mal al país. Yo creo que sí hay más conocimiento, de repente más estadística, de la gente que concurre a pedir aborto. Por eso se saben más las cifras, tal vez con más exactitud. No conozco bien, creo que el ministro fue el que dio la cifra. Pero más allá de eso, volvemos a la raíz. Es decir, qué estamos haciendo con la vida y creo que esto no le hace bien al país.